¿Qué onda mi gente rey ahora? ¿Cómo están? Veracruz, Monterrey, que viene, digamos, jugando algo bien. Vamos a ver cómo nos va en el partido Monterrey. Desde mi manera, desde mi punto de ver el juego, creo que tenemos que ganar sí o sí. Ojalá, ojalá goleemos. Creo que Veracruz no viene jugando de todo el bien. Por ahí presiento que, presiento que alguien de los que van a notar goles va a ser Dorlan Pabón y probablemente un Esmori. Ojalá, ojalá. Vamos, Monterrey. Monterrey, Monterrey. Vamos, Monterrey. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se le ha expulsado bastante. Para la banda de la vigente. ¡Vamos con el corazón! Que queremos salir campeón. ¡Vamos con el campeón! ¡Vamos con el campeón! ¡Vamos con el campeón! Y aquí vengo con mi novia. Me presento a la tía rayada. Se acabó el partido. Banda, Monterrey gana 1 a 0. Con una expulsión de José María Basanta. El gol fue marcado por parte de Dorland Pavón. Partido muy cerrado durante el segundo tiempo. Pero gracias a Dios se sumaron los 3 puntos. Monterrey se está acoplando un poco más. Lo importante es que se sumaron 3 puntos. Y vamos a ver que nos prepara el destino con los siguientes partidos. Nos vemos en el siguiente video. Y arriba la pandilla. ¡Gracias! ¡Gracias!